El público es muy fiel y las recomendaciones las aceptan. ¿Qué le dice el público a ustedes? ¿A quién defienden más? Mira, si tú supieras que el público de nosotros es bien cariñoso. Me defienden mucho a mí y siempre como que dicen que le dicen, como que me hace... Sí, la jefa a mí es ella para la gente. Exacto. Me defienden mucho a mí. No tengo así personas con malos comentarios o algo así. Pero sí, más bien lo que hacen es eso, de reírse de las cosas que hacemos. Y si hablan mal, nosotros no le hacemos caso ni leemos los comentarios. ¿Quién mantiene a quién? ¿Verdad que ese es el tema de hoy? Todos juntos, todos juntos. Te dije que yo lo tengo todo bajo control. Cuentas bancarias también. Cuentas bancarias juntos. Los correos. Carlos, fuimos al banco a abrir una cuenta de negocio. Sí. Y dice el hombre, no, les envía algo el correo de él, ¿no? Algo el correo. Le dice, ah, espérate un chico que lo tengo aquí. Y dice el del banco. También tiene su correo. También tiene su correo. Sí, también. Tonto. Si ahora tú me pides 10 dólares y yo te los paso, te me dices, ¿a quién te le manda estos 10 dólares? Sí, exacto. Los dos días vi en Nacha por ahí y dije, ah, ¿por qué tienes Nacha? Yo no sé si felicitarlo o llorar. Bueno, a ellos les resulta, Carlos. A ellos les resulta. No está bien, pero que es muy raro. Es muy raro. Tú tienes tu puente banco también así, correo. No. Contraseña. No, pero puedo entrar fácil porque me salen las contraseñas. A ver. Pero a ver, a ver, a ver. Si esto es mío, ok. Yo tengo mi contraseña y aquí yo tengo mis datos. Tengo mis cosas personales y todo. ¿Por qué yo tengo que darle libre acceso a otra persona? O ¿por qué yo les puedo permitir a otra persona que venga sin autorización mía hacer así? No, pero no. ¿Cuál es tu contraseña para ver una cosa aquí? No, pero no es así. Cuando uno tiene suficiente confianza, sobre todo cuando tú no tienes que esconder, no hay temor de que la persona entre o no al teléfono. No, eso de que no, este celular es algo íntimo, usted algo quiere esconder y por eso tú dices que es algo íntimo. Claro que sí. Es algo privado, a ver. El celular es algo privado. ¿Por qué es privado? Si tú me ves todas las partes de mi cuerpo del pi al pa. Tú te bañas en lo que yo hago caca. ¿Cómo? Tú me vas a decir a mí que el teléfono es privado. ¿Tú te bañas en lo que él hace caca? Tú sabes. Tú sabes que está con el peán. Sí, porque yo hago una cosa con el champú. Te va a ver a un empietado del mío. Embaraja, embaraja. Pero claro, ¿cómo me vas a decir que intimidad? Si tú me has visto a mí, la intimidad es pura. No, yo no creo. No creo que es algo que uno pueda decir que estás privado. Yo siento que a la vez que tú entras en una relación, no existe privacidad. No existe la privacidad. No existe. En mi casa no hay nada que yo no pueda saber y él tampoco. No existe una privacidad de nada. Yo no reviso el teléfono a ella. Ah, pero te voy a... No, yo no. Yo no te reviso el teléfono. No, tú se lo reviso. Él lo acaba de hacer ahora. No te eches para acá. No, en serio. Yo le digo a él, si tú no me das motivo, te lo juro por lo más sagrado. Mira, yo te voy a ser sincera. Yo entro al WhatsApp porque a veces nos escriben negocios o cosas así. Ok. Y yo no miro el WhatsApp. No miro. Te lo juro. No, está bien. No, es verdad. No siempre te lo juro. Es mi paz mental. Yo no busco. Te lo juro, Carla. Te lo juro. No te voy a decir esto. Mira, hoy entró a Intera en mi teléfono y salió sin querer el buscador. Y en el buscador te ponen muchas cosas, ¿no? Ajá. Al principio una mujer en tanga o algo así. Y esto, ¿qué cosa lees? Yo no he buscado a nadie. Yo no tengo nada que ver con eso. Es que en el buscador siempre hay mujeres en tanga. Yo no he buscado a nadie. Claro, porque ese es el contenido sugerido. Claro, es lo que buscan ellos, lo que hablan. Pero eso seguro era para comprarte la tanga a ti. Sí, sí, seguro. Pero no me la compró. Bueno, uno de mis hijos, uno de mis hijos, una vez cogió mi teléfono porque estaba esperando la llamada del gate del condominio, de la seguridad del condominio. Y yo le di el teléfono para que él atiende esa cosa. Y entonces en lo que lo estaban esperando la llamada, él se metió en Instagram y empezó a seguir, siguió a una persona. O sea, no le dio seguir. Sino que vio, entró la llamada, cerró el teléfono. Entonces vinieron. ¡Ah! ¡Qué duelo! ¡Ay, qué casualidad tan grande! ¡Te lo juro! ¡Pobrecito tú! Y dijeron, ¿tú sigues a afuera? Pobrecito tú. Yo no sé. Fue un niño, fue un niño. Claro. No, es que yo no me había dado cuenta que mi hijo se había metido en eso. Dígale, caño cabero. Yo le digo, ahí dice seguir. Porque si tú sigues aquí, dice, sigue esto. No, es que es peor. ¿Por qué no la sigues? Pero, ¿por qué no me vas a dejar seguirla? Pero, ¿y por qué ves el contenido sin seguirla? Pero yo no lo estaba viendo, amigo. Yo no te lo crees a ti ni tu hijo, Carlos. Pero, ¿por qué no? Porque no. Porque vamos, somos adultos. Porque son tan más pesadas mujeres. Entonces yo puedo pensar lo mismo también. Sí. Mira, Misael, no lees eso, que tú no estás rojo. Ya, no, ya. Ahora estamos hablando cosas calientes. Está bueno ya. Te voy a decir algo que, mira, Laura no me ha hecho eso, pero la niña GPA te pone. ¿Quién? Tóxica. Claro. ¿A quién tú le pones GPA? Claro. No. Claro. ¿En serio? Sí. Bueno, lo voy a... Yo lo tengo puesto a él y él me tiene puesto a mí. Después de esto, no sé qué voy a decir ya. Eso es lo que yo digo, es mutuo acuerdo. No se calla, no se calla, no se calla, no se calla, que me estás acaballando mi carbito. No, yo estoy enseñando aquí a las mujeres, a lo que tienen que hacer. Si quieren durar 18 años, ¿ok? Esa es la solución. ¿Cómo es el GPS? Bueno, es una aplicación que tiene iPhone, les recomiendo a todas las mujeres. Mira, Misael, Misael, baja la aplicación, mujer. ¿Llega hasta cubo eso? Sí, llega, sí, llega. ¿Llega hasta cubo, Misael? Si tiene internet, sí. Hay confianza, Misael. No, no, él quiere vivir. Entonces, que lo ponga. Bueno, ponlo. Pongo de GPS. Bueno, ponlo sin confianza. Ella tiene confianza y lo tiene puesto. Claro. Recuerda, si yo lo tengo, ella lo tiene. ¿Tú tienes el GPS? Porque ella le quita el VPN y lo manda para la casa y ella está en la bodega. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo? ¿Ya sabe? ¿Cómo sabe? ¿En cuál VPN? Daniela. Claro. Daniela. Déjame terminar de dejar la información que no lo dije. Es Find My iPhone. Y tú le mandas la solicitud a la persona y si la persona no lo acepta, ya, tú ves dónde está esa persona y esa persona, ¿dónde estás tú? Pero es por seguridad, no es toxicidad ni nada. Yo digo, el día de mañana me pierdo. Por seguridad. Por si seguro lo voy a adoptar. Ay, Dios mío. Es más por si se pierde. Por besito. No, si me pierdo yo. También. No sabe ir a para la casa. Ay, Dios mío. No, si me pierdo. Gracias.